Hoy hacemos adivinanzas sobre animales. Su canto mañanero es difícil no escucharlo. Él desde la cresta hasta las uñas te despierta sin dudarlo. Y la respuesta es... El gallo. En la fábula le gana la liebre. En los dibujitos son cuatro ninjas. En Galápagos viven unas gigantes. Ponen huevo y tienen un caparazón brillante. Y la respuesta es... La tortuga. Es muy escurridiza y pequeña. Vive debajo del suelo. Un pescador siempre sueña cuando la coloca en el anzuelo. Y la respuesta es... La lombriz. Este pequeño no tiene motor, pero se mueve como un helicóptero cuando está cerca de la flor. ¿Qué es? Y la respuesta es... El colibrí o picaflor. Es un caballo, pero nadie lo monta. Y en agua salada, él siempre ronda. Y la respuesta es... El caballito de mar o hipocampo. Animal marrón y amarillo. Si se sube al tren, no entra en el vagón. Siempre mira desde arriba y su cuello largo un poco gira. Y la respuesta es... La jirafa. ¿Adivinaron? Teje, teje para sobrevivir. Una buena red le asegura su porvenir. Si en su tejido han de ir, alimento seguro ha de conseguir. Y la respuesta es... La araña. Es un lobo, pero no come ovejas. Es león, pero está cerca de las almejas. Es un nadador bastante pesado que disfruta mucho comer pescado. Y la respuesta es... El lobo marino o león marino. Es el favorito de los egipcios. Cruzar el desierto es su vicio. Lo montan y babá el que roba, siempre entre sus jorobas. Y la respuesta es... El camello, también el dromedario. Este animal tiene tres cosas en común con el toro, el oro y el inodoro. Le gusta comer girasol y avena. E imita bien a una peruana, china o eslovena. Y la respuesta es... El loro, cotorro o perico. Con más de 200 especies. ¿Cuántas has adivinado? ¿Has adivinado las 10? Suscríbete al canal, así te enterarás de los próximos videos que haga. Gracias por mirar.